Es tiempo de compartir información internacional y hablamos de una reforma, la más importante en ocho décadas, de lo que promulgó el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, que es una reforma a la ley financiera para evitar las crisis, como la depresión del 30 o la del 2008, y que en definitiva defiende al consumidor. Para los estadounidenses, significa el mayor éxito alcanzado por Obama en política interna, después de la reforma sanitaria. La nueva legislación financiera controlará la actividad bancaria y protegerá a los clientes. El Estado contará con un consejo supervisor de 10 miembros y una oficina de protección financiera al consumidor. Según datos de la Reserva Federal, los latinos tienen más posibilidades de ser afectados por préstamos fraudulentos que los estadounidenses. Sin embargo, en 2007, el colapso del mercado hipotecario no discriminó nacionalidad y muchos tuvieron que dejar sus viviendas. Uno de los impulsores de la nueva ley, el senador demócrata Christopher Dodd, lamentó que no se puedan devolver las casas embargadas por entonces y aseguró que los grandes bancos deberán aumentar sus fondos de reserva para garantizar la liquidez requerida por los clientes más débiles. Because of this law, the American people will never again be asked to foot the bill for Wall Street's mistakes. There will be no more tax-funded bailouts, period.